Tiene la palabra el diputado Enrique Cesarini. Gracias señora Presidenta, realmente es para sumarme y adherirme al presente proyecto. Creo que quienes en algún momento de la vida practicamos este deporte, lo debemos resaltar y defender siempre, un deporte colectivo que claramente favorece la sociabilidad y genera valores en quienes los practican que realmente perduran a lo largo de la vida, valores de amistad, de cooperación, de respeto, de solidaridad y realmente creo y no tengo ninguna duda de eso que desde el momento que empezó este deporte en nuestra provincia, podemos decir que es uno de los deportes que más ha crecido al día de hoy. Quienes transitamos y vivimos cerca de la actividad deportiva, podemos ilumbrar que todos los clubes vinculados a esta actividad van creciendo, integran permanentemente a la familia y uno puede percibir que el crecimiento que tienen estas instituciones realmente es sorprendente. Y creo que gran parte de eso se debe a que hubo una generación de dirigentes importantísimos en nuestra provincia con un compromiso en motorizar este deporte que ha llevado a que genere lo que hoy estamos vislumbrando en lo que tiene que ver con este deporte. Creo que hay muchas personas que han contribuido mucho, no quiero dejar de nombrar algunas que me vienen a la cabeza en este momento como Mario Acevedo, el Turco Dabar, el Chivo Brígido, Veneno Bacaroni, los hermanos Sinclair que hace muy poquito fueron premiados en el Consejo Deliberante uno de ellos. Creo que tenemos muchísima gente que ha trabajado muchísimo, incansablemente, porque este deporte pueda generar lo que se generó. Uno de ellos también, y le dejo un saludo a una compañera de Juntos por el Cambio, a Jorge Oliva, que lamentablemente su hermano Novillo hace muy poquito por un problema de salud nos dejó. Y sin lugar a duda hay muchísimos otros deportistas que han quedado en la memoria de todos los que han practicado en cierta medida este deporte. Quiero felicitar a Catamarca Rugby Club por sus 20 años, felicitar a quienes formaron parte y a quienes hoy forman parte de la conducción de ese club que lo vienen haciendo con mucho trabajo, con mucho empeño, con mucho desafío. Así que a todos los que están vinculados de una u otra manera, a su comisión directiva, a los padres, porque realmente el trabajo y el crecimiento de una institución como esta no solo es de los dirigentes, sino también de quienes acompañan en el crecimiento deportivo de sus hijos. Así que mis felicitaciones y por supuesto que vamos a acompañar el presente proyecto.